Que muy saludarlos en este inicio de semana, un lunes que tuvimos llovizna muy ligerita ahí en Reynosa, esta mañana Chetumal también nos reportó lluvias, después la niebla se hizo presente ahí en el aeropuerto de Reynosa, Monterrey se redujo la velocidad, sin embargo la velocidad fue la necesaria para las operaciones tanto de despegue como de aterrizaje. Un nuevo frente frío, este se encuentra ubicado en el noroeste del país en la franja norte, ahí afectando al norte de Baja California y parte del norte de Sonora, haciendo que las temperaturas bajen un par de grados aproximadamente, la máxima en Tijuana de 16 grados, sin embargo no tenemos lluvia pronosticada para esta zona, este frente va a ser un rápido recorrido, con lo cual mañana bajarán 2 o 3 grados las temperaturas ambiente mínimas y máximas en todo el país, principalmente del centro hacia el norte, sin embargo no tendremos valores ni cercanos a los 0 grados, se mantendrán aproximadamente entre los 5 y los 6 grados y en algunos puntos la temperatura será de 8 grados. Para el miércoles y jueves nuevamente las temperaturas ascienden ya que tenemos frentes calientes que están empezando a circular por nuestro país con lo cual suben las temperaturas ambiente, nos provocan nublados, sin embargo no tengo pronóstico de lluvias para el día de hoy. El litoral del Golfo de México, el puerto de Veracruz, se mantendrá también con poca nubosidad y la temperatura máxima de 28 grados, Villahermosa 31. En la península de Yucatán posiblemente tengamos una lluvia ligerita, dispersa y aislada, ahí en la Blanca Mérida, estos 3, 4 de la tarde, Cancún y Consumel después de las 5 de la tarde y para mañana tendremos ya más lluvias. En el Pacífico Micano, extraordinario, cielo con poca nubosidad, temperaturas superando los 30 grados. Nuestra ciudad de México, máxima para el día de hoy, 24 grados. En Guadalajara, Jalisco, 27 grados. Y Monterreno y León, 27 grados como temperatura máxima. Al igual que todo el centro del país, te hablo de Aguascalientes, San Luis, Guanajuato, Querétaro, el promedio será de 24 grados Celsius.